El Perú desde hace años ha dado un enorme paso al utilizar un recurso tan importante y barato para la población como el gas. Hace décadas hubiera sido imposible pensar en tanquear el auto con sólo 50 soles... ...u olvidarse de comprar un balón por más de 30 soles cuando en la casa se tiene toda una red de gas doméstico. La masificación del gas entonces pareciera ser la bendición de un pueblo acostumbrado a pagar demasiado por los recursos que utiliza. Entonces somos un país cuya política energética, la política energética que encontró este gobierno... ...fue un país que importa petróleo a 100 dólares el barril, le vende al consumidor a 200 dólares el barril... ...y exporta o se preparaba para exportar el gas a un dólar el barril. Solo hace unos días el presidente de la república anunció lo que años atrás había generado tantos conflictos entre diversos partidos políticos. Unos a favor, otros en contra. De que estamos hoy día hacia un paso muy cerca de lo que es la recuperación del lote 88, el gas de camiseta para el mercado nacional, para el mercado interno. Algo que no se ha recogido todavía. Por supuesto, ha sido una renegociación con el consorcio camisea sin necesidad de patear el tablero, sin necesidad de tomar medidas de fuerza. Simplemente ha sido la puesta en ejecución de una voluntad política y un compromiso del país. Como si fuera una torta, el lote 88 se repartió no solo al mejor postor, sino que las migas caían a cualquiera, menos al que realmente lo necesitaba, el pueblo peruano. Pero expliquemos bien la historia de este lote y cómo así se destinó a la exportación, anteponiéndose a la necesidad de todo un país. En el año 2004 se inició por todo lo alto la explotación del gas de camisea, pero lo que había detrás era todo un circo de modificatorias de decretos supremos y leyes que desnaturalizaron el empleo final y real de este producto. La serie de cambios y la forma como se fue elaborando este proyecto realmente para los intereses del Perú es vergonzosa. Desde un principio los lotes de camisea estaban destinados únicamente para el mercado nacional, amparados mediante la ley por un periodo, escúchelo bien, no menor a 20 años. Sin embargo, otras modificatorias como el decreto supremo 050-2005 realizada durante el gobierno de Alejandro Toledo, anularon esta última e importante frase, condicionándolo a lo que establezca el contrato y beneficiando a la empresa y no al Estado. La finalidad era clara, destinar el 100% del lote 88 a la exportación y el decreto 006 del año 2006 oficializó este inaudito decreto. Cuando vi las condiciones me parecieron increíblemente onerosas para el país y yo no entendía cómo alguien podía haber firmado ese contrato. Casi a finales del gobierno pasado y como antesala de las elecciones generales, el Estado decidió emitir un decreto supremo para renegociar el uso del gas del lote 88. Pero hasta ahora el consorcio camisea solo ha ido suspendiendo estos encuentros. Es una forma de consolidar, de fortalecer la dignidad nacional, una dignidad que los gobiernos anteriores no la respetaron y decidieron entregar un lote que era del pueblo peruano para garantizar un consorcio y es más comprometer ese gas para la exportación. Hay un punto que mencionó el presidente dentro de sus declaraciones que comparto plenamente, es un tema de dignidad nacional. A esta maraña de equívocos intencionados se añade el hecho de que el gas del lote 88, que tenía como destino México, se iba a cuasi regalar, pues en el mundo el único país que paga alto por el precio del gas es Japón, debido a la crisis energética nuclear que viene atravesando desde el terremoto del año pasado. Pero el tema de devolverle al país el lote 88 no es sencillo, requiere de un manejo político delicado e inteligente, pues aquí no solo se está involucrando el consorcio camisea, también lo están el gobierno mexicano y financiistas tan poderosos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Finanzas. Y desde el punto de vista energético, el país es hasta ahora dependiente del petróleo, de ese que se vende a cerca de 100 dólares el barril y que a los usuarios nos cuesta pagar como 200 dólares el precio final. Entonces cabe la pregunta, ¿qué tan importante es para los peruanos recuperar el lote 88 para el mercado interno? Una central hidroeléctrica cuesta en construcción alrededor de 2 mil dólares por kilovatio, con las centrales de gas natural la construcción se hizo por 500 dólares el kilovatio. Con las hidroeléctricas dura 5 a 7 años de repente más, con el gas natural en año y medio. Entonces solo queda esperar el anuncio que la próxima semana dará el presidente Ollanta Humala, donde quizá veamos la luz al final de un túnel lleno de obstáculos y desviaciones. Por lo pronto se ha hecho un anuncio importante, que definitivamente cambiará la zona sur del país y que significará un incremento del 2% en el PBI nacional. Que es un proyecto faraónico, pero real, un proyecto que va a cambiar no solamente la vida del Cusco, sino la vida del país y particularmente del sur del país. El inicio del gasoducto de más de mil kilómetros de distancia que va a llevar el gas del Cusco para que sea trabajado en un polo químico en la costa sur del país.